Pasito, suave, suavecito, no vamos a pegar. Cuba está llena de colores. Muy bien, chicas. Cuba está llena de colores. Muy bien, bailando festejo peruano. Flamenco. Flamenco. La Sagrada Familia. Es flamenco. La bandera cristana. La Sierra de la EMPO. Poluenco. El Se 변co. El Se caben colores. Pero la italiana paredes de limpieza. No. ¡Gracias!